¡Viva el cartel! El Club Infantas ocupó el primer lugar en el Torneo Nacional de Béisbol, categoría preparatoria que se cumplió en San Andrés Islas. Jugamos en la ronda regular cinco partidos, perdimos uno y nos enfrentamos en la final a Indios de la ciudad de Cartagena, el cual también tenía un juego perdido con nosotros. En la ronda regular perdimos con el equipo de Indios, con marcados de 8-1 y en la final le ganamos 12-10. En el torneo participaron equipos de diferentes ciudades del país. La final fue ante la novena de Cartagena, dejando el título para los barranqueños. Fue un torneo muy bueno donde nuestros muchachos demostraron sus estresas, sus habilidades y ese resultado se debe a que nosotros desde que empezó el año estamos llevando a esos muchachos a participar. Nosotros fuimos a Barranquilla en el mes de agosto, jugamos en segundo lugar. También jugamos el Nacional Interclub aquí en Barranca de Almeja en el mes de octubre, en el cual quedamos campeón y ahora en San Andrés terminando el año. Meses de trabajo que hoy se ven reflejados en este título a nivel nacional. Es un grupo de muchachos que ya tiene bastante fogueo y que viene trabajando bastante fuerte y bueno, ahí los resultados. Quiero agradecer a la Junta Directiva del Club Infanta, a los padres de familia, quienes hicieron un esfuerzo muy grande porque ir a San Andrés es bastante costoso. Con esto termina la jornada regular para los beisbolistas del Club Infantas.